Te deseo una semana llena, llena de bendiciones, una semana llena de gozo y de alegría al empezar este lunes, pues aquí, aquí al frente de esta bella iglesia que representa el primado de Pedro y también aquí a las orillas del mar de Galilea o del lago de Tiberiades, donde Jesús llamó a sus discípulos, donde renovó la fe de sus discípulos. Pues también hoy el Señor nos va a decir en el Evangelio de Mateo 5, 38. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio les digo no hagáis frente al que os agrave. Al contrario, si uno te ofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Mensaje importante en la vida de los discípulos. No vivir del odio, no vivir respondiendo con más agresión. Al contrario, tomar en serio el mensaje de Jesús en esta semana. Vamos a tener muchas oportunidades donde tal vez tendremos, nos van a atacar, nos van a ofender, van a ser sarcásticos con nosotros y tal vez lo más importante es que nosotros no respondamos igual. Por vivir ofendiéndonos y atacándonos unos a otros es que nos estamos haciendo tanto daño. Vale la pena que descubramos en el mensaje de Jesús el camino para ser plenamente feliz. Señor, acompáñanos en este día y en esta semana. Bendice a todos nuestros familiares y amigos y ayúdanos siempre a perdonar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.